Aquí estoy explorando por los montes de al lado de casa. Venga chavales, hoy rodillo, el rodillo de monte, del de verdad. Llevo un cuarto de hora en Purao, en una jungla, que ríete tú de Frank, mira por donde ha bajado. Vengo no sé ni de dónde. Y lo que me queda por delante, pues tampoco es que sea mucho mejor. Conseguiremos salir la respuesta en el siguiente capítulo. Gracias por ver el video.